Ay, que me veo diferente, soy el mismo hombre, nada más que, pues ahora sin chamba, verdad, sin dinero, pero soy el mismo ni nada, ¿eh? ¿Cómo crees? Ay, no, mamá, si se ve diferente Es que va a salir el gordo, ¿cuánto se va a tardar? Ya me quiero ir al casino Sí, pues dijo que no se tardaba nada, dijo en 10 minutos yo llego a ir a la casa Buenas noches, hola Ay, hijo, ¿cómo estás? Olis Bien, bien ¿Qué cara? ¿Qué pasó? No, hay unos problemas en la empresa fuertes Fuertes, fuertes ¿Qué pasó? No sé cómo explicarlo, pero mi contador, mi contador me tranzó, me tranzó, me hizo un fraude como en 3 millones de dólares ¿Qué? Sí, 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 básicamente estoy, soy la quiebra, o sea, no tengo dinero, o sea, dinero de nada, o sea, no tengo dinero Pero, pero ¿por qué lo hizo? No, no sé, no sé ¿Y por qué no lo demandas? A ver Ah, ¿qué lo van a andar demandando? Pues ya, ni siquiera está en el país, ya se fue el país ¿Pero por qué no tuviste cuidado? ¿No pensaste en tu esposa? ¿En tu niña? ¿En mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por eso, pero no fue mi culpa, hombre Si yo, no puedo estar pendiente de todo Eh, aparte se me lo fregó el otro, güey, no fue mi culpa, hombre ¡Hijo de hombre! Ay, hija, creo que es momento de que pasemos una temporada con tu hermana Que, este, para que sepas tranquilo, ¿verdad? Es que mira, se ve alterado, se ve... ¡Pues soy el mismo, hombre! Si no pasa nada, nada más está ahí la broca que tuve en la chamba Sí, un poquito diferente, un poquito diferente ¿A dónde van? Ay, que me veo diferente, pues soy el mismo, hombre, nada más que, pues ahora sin chamba, ¿verdad? Sin dinero, pero... Soy el mismo, niña, ¿eh? ¿Cómo crees? Ay, no, mamá, si se ve diferente ¿Por dónde van? Eh, soy así, ya, ya no tengo dinero, ni trabajo y ahora sí me ven con otros ojos ¡Hija de tío! No, hombre, no manches Mensaje importante para toda la comunidad, que les quede bien claro, cuando tiene uno dinero tienes todo Tienes todo comprado, tienes todo el cariño de la familia, todo el cariño de tus amigos que están como perros atrás de ti Ahora, por un accidente, ya te quedaste en manca rota, pero al rato vas a salir adelante, Cris Yo te conozco, tú eres un guerrero y vas a salir adelante Y ahora sí, hazla fregada a todos, es mejor solo que mal acompañado